¡Suscríbete! En el que no funcionaba muy bien Y simplemente pues me tomé un buen descanso Sinceramente chicos No tenía pensado volver Ha sido la existencia de la gente Que quería ver este juego, que tal Y bueno, también la verdad que me ha apetecido Porque Silent Hill 2 para mi era un juego muy especial Y le tenía muchas ganas A este remake Este remake que bueno, ya lo he jugado yo un poco por encima No mucho, me he jugado un poco simplemente Y Voy a volver a empezarlo En una partida para Bueno, mostraros mi recorrido Por esta aventura que por lo visto Por lo que he visto hasta ahora Promete, promete bastante Agradecer a todos los del grupo De Telegram que siempre estáis encima Cristian Lore, Nevi Albe, todos, todos No voy a estar numerándos uno a uno Todos que siempre estáis ahí apoyando La verdad que sois un encanto No somos muchos, creo que somos 60 o 70 en el grupo de Telegram De gente del canal Donde hay unos debates muy buenos Y que bueno, yo voy a dejar el enlace en la descripción Por si os queréis unir Y estar ahí en plan comunidad de buen rollo Nada más chicos Silent Hill 2 Remake Un juego que Por lo poco que he jugado He jugado muy poquito Un par de orillas o por ahí Que lo he probado Y lo vuelvo a empezar Para traer la serie completa al canal Pinta bien Pinta bastante bien Lo que he visto Así que vamos a empezar una partida Pero antes que nos enseñaros una cosita Y es que me ha sorprendido para bien Todo lo que se puede personalizar a este juego En ajustes Es increíble Bueno, nosotros vamos a jugar Para grabación de la serie En modo rendimiento Y estamos en PS5 Eso quiere decir que Normalmente Y digo normalmente entre comillas Iremos a 60 fotogramas ¿Vale? Pero hay veces que hay caídas ¿Vale? El tema de resolución No sé muy bien cómo va Creo que no sé si son 1080 O por ahí Porque claro Últimamente las consolas Con esto de los escalados Las técnicas de escalado Y demás Bueno Vosotros vais a ver la serie A 1080 y 60 fotogramas ¿Vale? Que es lo que me permite Capturar la capturadora De máximo ¿Vale? De todas formas Creo que el modo rendimiento Va muy a día ya Tenemos también Un modo Mira aquí lo veis Prioridad gráfica Un modo calidad ¿Vale? Que eleva la resolución A costa de reducir los frames Pero Bueno Lo vais a ver luego Pega una rascada brutal Así que Yo personalmente Me quedo con el modo rendimiento El que luego los charcos No se vean tantos reflejos Y tal A mí me es indiferente Como veis Hay una cantidad de ajustes Que podemos hacer en el juego Incluso tiene un modo padatónicos ¿Vale? Tiene este curioso Modo gráfico Que es el modo por defecto El que vamos a jugar nosotros Pero es que es curioso Que tiene también un modo Los 90 ¿Lo veis? Cambia así Como un aspecto más Más yo creo que era Como era el juego original Realmente ¿Vale? Bueno El resto de opciones Lo voy a dejar como viene ¿Vale? Solamente He hecho un pequeño par de ajustes Nada Dos tonterías Este es el indicador de salud Cuando estamos muy mal ¿Vale? También en el DualSense Se pone la luz En color rojo Y tenemos también El efecto de pantalla De vomito Porque los bichos Te vomitan aquí Encima Simplemente he cambiado El botón Porque me gusta más La X Que aparezca un círculo ¿Vale? Y le han ampliado Un pelín Aunque no Yo creo que ahí vale En tamaño medio Y demás Igual que en los iconos De paso también Donde están estas especies De vendas blancas O trapos blancos Que eso indica Como pasaba En Resident Evil 4 Remake Donde había Unas zonas Pintador de amarillo Me parece que era Pues sitios Que los que puedes Puedes pasar Por ahí Y por lo demás Bueno Lo voy a dejar todo Como viene ¿Vale? Eso sí He desactivado la vibración ¿Vale? Y Y Esto A auriculares Lo demás Lo dejo como está ¿Vale chavales? Ah bueno Espérate El tema de subtítulos Fuente Tamaño Sí Os lo pongo Un poquito más grande ¿Vale? Porque algunos Veis la serie Desde el móvil Y quizá Así va a ser demasiado grande Lo voy a dejar así Si voy a poner demasiado grande Bueno luego lo cambiaré Un momentito ¿Vale? Y por lo demás Nada más Empezamos chicos ¿Vale? Que ya sabéis Que la historia De este juego Es muy muy buena ¿Vale? Dificultad normal Puzzles en normal También ¿Vale? Y el modo gráfico Le vamos a dejar por defecto Le vamos a dejar por defecto Amén. 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 La verdad es que el juego se ve muy bien Tiene ciertas puntillas Gráficas que no convencen tanto Pero bueno, en general yo creo que es Un nivel bastante alto Aquí vamos a coger el mapa Bueno, es en la zona Del Valle del Sur, ¿vale? No, Sudvale ¿Vale? Pero es solo una parte Así que Esto lo dejamos por aquí Mira, dándole en la cruceta Hacia arriba, abrimos el mapa Y con el E2 incluso podemos ampliar Nosotros estamos aquí ahora mismo, en el mirador ¿Lo veis? Una cosa que sí he notado En el juego, en lo que he jugado Ahora cuando lleguemos al pueblo Un poquito más adelante Y entremos en alguno de los locales Porque esa es una de las principales diferencias Que he visto yo Puedes entrar en muchos locales En toda la parte del pueblo Que antiguamente Estaban cerrados, simplemente no puedes entrar ¿Vale? Y en el momento que entramos en algún local Siendo de día y todavía No tenemos la linterna Vais a ver que los locales Están muy oscuros ¿Vale? Ahora mismo, como estoy usando la capturadora No me deja manipular el HDR ¿Vale? Pero si no se podría aumentar un poco Los parámetros del HDR Y sacarle algo más de brillo a la imagen Ahora mismo, pues no me deja Cuando está la consola conectada a la capturadora Entonces veré a ver si necesito luego A lo mejor sacar un poquito más de brillo Porque es curioso Pero en ajustes No veo la opción pantalla y gráficos Me deja calibrar el gamma Lo único Pero lo que es el brillo como tal No Si me deja hacerlo a través del HDR Pero Como ya digo Estamos con la capturadora No me deja modificarlo Si yo jugo Sin capturar En mi tela normal Que tiene HDR No hay problema Pero en el momento que detecta Que la capturadora está Conectada No me deja manipular Pero bueno Si hace falta Pues tiro un poco de edición Fuera Y listo Y os pongo un poco más de brillo Si está todo muy oscuro Bueno El típico cuadro rojo ¿Vale? Para guardar partidas No lo voy a hacer Porque no es necesario Es ahora el comienzo del pueblo ¿Vale? Si voy a indicaros Las grandes ventajas Que tiene el sistema de lucha Ahora un poquito más adelante Cuando empezamos a Empecemos a coger Algunas Y demás Bueno Aquí viene nuestra escena Con Ángela La que recordaréis De la original ¡Buenotión! I was just Hey It's ok I didn't mean to scare you I'm kinda lost Lost? Yeah I'm looking for Silent Hill ¿Es esto el correcto camino? Sí. Es difícil ver con esta lluvia, pero solo hay una calle. No puedes perderlo. Gracias. Pero... Creo que deberías quedarse. Esta... Esta ciudad, ¿hay algo que pasa con ella? Y no es solo la lluvia, no es solo la lluvia. ¿Es peligroso? Tal vez. Es un poco difícil de explicar, pero... Voy a tener cuidado. No, no me confío. Es solo... Creo que no me importa si es peligroso o no. Voy a la misma manera. Pero ¿por qué? No me importa. Estoy buscando a alguien. Alguien muy importante para mí. Me, también. Estoy buscando a mi mamá. Es decir, a mi mamá. Hace mucho tiempo que he visto. Pensé que mi padre y mi hermano estaban aquí. Pero tampoco puedo encontrarlos. Lo siento, no es tu problema. No, espero que los encuentras. Sí, también. Sí, también. Bueno, ya habéis visto que Angela, al igual que pasaba en el original... A ver, ¿era por aquí? Sí, todo recto. La chica muy bien de la cabeza no está. No nos ha dicho todavía su nombre, pero bueno. Como ya la conocemos del original, que ya... Que por cierto, lo tengo subido en el canal. Versión... Esa versión extraña del remaster que salió para Play 3. Que en un principio esa versión salió bastante perjudicada. Y luego, menos mal que Konami se dignó a lanzar un parche y le arregló algo, ¿eh? Algo, ¿eh? Pero bueno, por lo menos es medio jugable. Y tengo también subido el DLC que jugamos con María. Nacía de un deseo, ¿eh? Vale. Os lo digo por si queréis echar un vistazo a la serie original. Bueno, como veis aquí... Y esto es uno de los puntos fuertes... Mirad, el rancho de Silent Hill. Uno de los puntos fuertes que tiene el juego son los escenarios. De hecho, gráficamente, para mí lo que mejor está son los escenarios. Sin duda, ¿eh? La ambientación que tiene. Esta especie de niebla que tiene esta extraña densidad. Que parece como una niebla... No sé muy bien cómo deciros. Como una niebla pesada, fría. Que invita a introducirte en ella y perderte. Bueno, la verdad es que el efecto de la niebla a mí, personalmente, me ha gustado mucho. Todo esto es solamente seguir avanzando. Porque esto ya, como os he comentado al principio, ya he jugado un rato. ¿Vale? Entonces, de momento solo vamos a avanzar porque aquí no hay nada que coger. Ni tan siquiera para terminar. Simplemente para mirar un poco los escenarios. Aquí sí llegamos a la primera puerta. Que aquí ya hay interacción porque nos dice que no tenemos el objeto. ¿Vale? Bueno, vamos aquí. Autoparts. Bueno, una tienda de recambio de coche. Mira, tenemos una nota aquí. Vale, la leemos con triángulo. He ido al pueblo a arreglar la ventana. La llave de repuesto está en el cajón. Pues muy bien. Hay que buscar el cajón. Vale. A ver qué tenemos por aquí. Hola. Una ventana. Saltamos. Vale. A ver. ¿Veis cómo se digo que los interiores están muy, muy oscuros, eh? Es que no se ve prácticamente nada, eh? Aquí, vilumbramos un poco el coche. Pero los interiores, hasta que cojamos más adelante la linterna, se ven muy oscuros. Bueno. Aquí tenemos la llave. Podemos ampliar por si la queremos ver. Incluso girar un poco. Vale. 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 Pulsando el panel táctil. Vale. Es una llave que encontré en el taller de recambios Best Auto Parts. Muy bien. Por aquí había algo más y único. A ver. ¿Qué nos dice? Que no se ve nada. Que no sé ni lo que hay dentro de la taquilla. Es que está muy oscuro el condenado. Bueno. Aquí corremos el pestillo que estaba cerrado por dentro y desatrancamos la puerta. Vale. Y por aquí nada más. Cerramos. Y ya podemos irnos de aquí. Usamos el taller. Más niebla, chavales. Más niebla. Más niebla. Si no recuerdo mal, en el original me parece que en un sitio así es donde veíamos nuestro primer encuentro con una de esas criaturas. Vale. Que le faltan los brazos. Fijaos. Nos dice que podemos interactuar. Si pulso X, suena ese sonidito y la pantalla parpadea. Como que hemos descubierto algo. No sé. Curioso. Venga. Sigamos. Y esta zona también la recuerdo. Esto está calcado al original. A ver si es verdad que han añadido más detalles a los escenarios y tal. Estaría bueno. El original creo que tiene de 2001 me parece. Tiene ya 23 años. Ya digo. El modo de rendimiento en general se ve bien. Pero hay algunas cosillas. Sobre todo el pelo en el pelo es donde veo que canta un poquillo más. Porque hace ese efecto estela. Y luego más adelante veréis en los enemigos que derrotamos, que quedan en el suelo, pues ya que hemos acabado con ellos, les sale una especie de como silueta blanca. Lo vais a ver. Una cosa muy curiosa. He estado trasteando. Yo digo a ver si va a ser algún problema de mi tele o algo. Y no. No. No es problema de mi tele. Vale. Tenemos aquí dos caminos. ¿No? ¿Dónde estamos? Aquí. Que no. Vale. Por la carretera Wiltshire. Y aquí a la izquierda hay otro trozo. ¿No? Vale. Vamos a mirar primero a la izquierda. Pues poco hay que mirar porque esto está cortado. Vale. Y no sé si al acercarme a la zona cortada ya me marcarán en el mapa que está cortado. Sí. Ahí lo veis. Vale. Está cortado. Vale. Pues venga. Media vuelta. Por cierto, el mapa la verdad es que lo veo mucho más accesible también, eh. Otra cosa que han mejorado. El correcaminos. Vale. Aquí hay un buzón. No podemos hacer nada. Más niebla, más niebla. Por aquí tampoco podemos hacer nada. La verdad es que el control está muy bien, eh. Jane se maneja muy bien. Dentro de, a ver, sus parámetros. Se mueve bien. Ahora veréis un poquito más adelante cuando cojamos ya nuestra primer arma. Y la verdad que los combates resultan bastante entretenidos, eh. Vale. El mapa de la zona este de Southvale. Vale. Ya vemos aquí más, por ejemplo, el Val de Nelly, que también lo conocemos del original. Ahí tenemos los apartamentos Blue Creek y los Woodside. El parque Rosewater. La avenida Nathan. Bueno. Estamos ahí. Aquí hay que explorar todo, chicos. Ya sabéis que a mí me gusta en todos los juegos explorar y buscar hasta el más mínimo detalle. Vamos a ir por aquí. Todavía no tenemos ningún objeto, arma, ni nada con lo que defendernos, ¿vale? Esto está todo cortado. Por aquí no podemos pasar. Vale. De hecho, el mapa no lo pondrá, ¿no? Sí. Ahí le voy a poner los cortes. Vale. Vale. Voy a mirar este trocito de la calle de aquí. Por si me he dejado algo. Yo creo que no, eh. Vale. Por ahí vinimos. Por aquí se lo podemos tirar, ¿no? Sí. Esto está calle para adelante. A ver aquí. Flowers. Esto es una especie de... Un invernadero o algo así. Aquí ya podemos entrar. Vale. Como veis, hay muchos locales. Veréis que hay muchos locales que ahora podemos entrar. Que en el original, pues, hombre, era mucho menos. Aquí sí podemos entrar más. Mira, tenemos una nota aquí. Leamos. Querida... Quería. Pone... Se ha comido la D. Querida Casandra. Hoy vino un cliente a pedir un ramo combinado de flores rojas y blancas. Intenté explicarle que eso da mala suerte, pero no podía decidirse por un solo color. Se comportaba de forma un poco extraña y me miraba como si no estuviera ahí. Al final se fue y me dijo que vendría por ellas más tarde. Te aviso porque para entonces quizás ya me haya ido. Muy bien. ¿Le podemos dar la vuelta al documento por si hay algo más escrito? Pero no. Como veis, no hay nada. Así que nada. Guardamos el mensaje. Que seguramente será para algún trofeo de coleccionables o algo así. Por aquí veo que no hay nada más para coger. ¡Ey va! ¿Habéis visto lo mismo que yo, no? Pedazo de cucaracha que ha pasado por ahí. Vale. Por aquí no puedo ir a ningún sitio. He estado cortado. Vale. Pues por aquí. What is this? ¿Qué es esto? Pues es un rastro de sangre. Sigámoslo. A ver. Vale, hemos salido a la misma calle. Sí, porque por ahí hemos entrado y hemos atravesado. Vale. Aquí de momento no podemos hacer nada más. No tenemos ni un triste arma. Sigamos avanzando por la calle. La verdad es que el efecto de la niebla es muy bueno. Mira. Más sangre. Más de esa cosa. Vale. ¿Seguimos el rastro o no? A ver por dónde vamos. Pues podemos ir por la calle Lince que estamos nosotros. Pero antes voy a mirar que no me quiero dejar nada. Que ahora hay que explorar muy bien todas las calles. Porque encontramos, pues eso, consumible, bebidas isotónicas que no dan más vida. Munición para esa arma de fuego. Que es bastante, bastante limitada. Por aquí no veo nada más. Aquí la calle está cortada como con unas, no sé, unas sábanas puestas ahí. Una cosa muy curiosa. Vale. Por aquí no veo nada más. Nada por ahí tampoco. Y esto parece que aquí también está cortado. Ah. Ahora sí. Vale. Pues se nos cortan las calles. Restaurante González. Un mexicano, ¿no? Sí, restaurante mexicano. Pero no veo que podamos entrar por ningún lado, ¿no? A ver por aquí. ¿Se puede entrar por aquí? No lo sé. Nada. A ver qué hay por ahí. Ahí hay puesto como una especie de tranco, pero no, no se puede abrir tampoco. Esto nada. A ver si es verdad que sigue habiendo muchas partes de la ciudad que están cerradas, lógicamente. Pero bueno, ya veréis más adelante que podemos entrar mucho más locales. Lo cual, pues, es lógico. Es un juego mucho más moderno. Más detallado. ¿Eh? ¿Qué era eso que he visto mueves ahí? Uh. Una cucana hecha de esas, seguro. Mira, café... Tesan. A ver si por aquí hay algo para coger. Mira. Hay una caja registradora, ¿lo veis? Ahí encima de la barra. Vale. Pero... No me deja pasar. Y está la cortina esta. Con lo cual tendré que dar la vuelta. Para acceder a la cafetería Tesan esta. ¿Veis? Wait. ¿Veis? No está muy seguro de lo que ha visto. Pero sí, ha visto una figura humanoide sin brazos. A los que nosotros vamos a llamar los sin brazos. Para referirnos a ellos. Vale. ¿Por dónde ha ido? Podéis oír algo. ¡Ojo al sonido de este juego, eh! Mira. Aquí tenemos un callejón. Parece que podemos entrar. Uh. Alguien está golpeando por ahí, eh. La verdad es que el sonido de este juego está genial. Por ahora no hemos cogido nada. Vale. Ropa por aquí. Unos gruñidos. Unos gruñidos o... Bueno, no sé si decir que son gruñidos. Vale. Hay unas cajas que no nos impiden subir por las caleras. Solo podemos atravesar. ¡Ay! Se está poniendo nervioso nuestro amigo, eh. ¿Le seguimos? Vamos. A ver. Nada por aquí. Vale. Por ahí tampoco. Mira a tu alrededor para encontrar trozos de tela blanca. Te indicarán zonas por las que puedes pasar y ojitos con la finta de lectura. Ahí lo veis, ¿vale? También nos podemos agachar y demás. Pero antes de nada voy a mirar por aquí. A ver. No sé si hubiera algo. Que no hay nada. Venga. Pues entremos. Ahora vamos a coger en breve la primera arma del juego ya. Genial. Vale. Tenemos ahí para guardar. De momento nada. A ver. Por aquí nada. Nada por ahí. Ahí. Vale. Una cocina. Hay cajones que podemos trastear un poco. A ver. Bueno. Nuestra primera bebida isotónica. Ya sabéis. Devuelve un poco de vitalidad. Simplemente. Vale. La podemos usar directamente pulsando el botón triángulo. Perdón. Y si dejamos pulsado el botón triángulo. Cuando más adelante cojamos las jeringuillas. James hará uso de las jeringuillas. Vale. Vale. Ya viene el ruidito característico que muchos reconoceréis de la radio. Ahí suele la radio. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver así. Que, v cease. V refugiados. Vamos a ver. V aspiration a ver. Vas待って de él ya. ьют. Chalte de mí. Bueno, botón de ruedas para atacar, botón de círculo para esquivar, veis, tenemos una especie de esquiva ahí, y le metemos dos palazos, ¿por qué dos? Porque si lo metemos más nos hace una especie de contra a nuestro amigo, y nos va a enchufar, así que nada, vamos a ver, ellos siempre van a intentar echarnos el vómito ese tan extraño que echan, pero nosotros vamos a intentar ganar la falda, eso es, y ahora cuando lo pegamos, pum, va, y pum, le metemos dos palazos, eso es, bien, ya le tenemos a punto de caramelo, ahí va, bueno, toma, te llevas otra, y otra por el amigo Cristian, eso es, vale, perfecto, Bueno, a estos enemigos, los sin brazos, ¿vale? Como os dije, no más de dos golpes seguidos, porque te hacen una especie de contra y te la comes, ¿eh? Y te la comes, ¿qué oscuro está esto? Pues sí, la verdad, vale, nada por aquí, a ver aquí, algún cajón o algo, nada, pasamos por aquí, Vale, ¿esta puerta se puede abrir? No, cerrada, por si os preguntáis dónde estamos, estamos bicheando por aquí, ¿vale? Mira, aquí tenemos un estuche, una cajita de primeros auxilios, y dentro tenemos nuestra primera jeringuilla, ¿vale? Jeringa, jeringuilla es cuando es más pequeña, jeringa, ¿vale? A ver, hay algo ahí, nada, nada por ahí, nada por ahí, llevamos la radio en el inventario, sí, y está encendida, ¿vale? Ya sabéis, y este es el tablón de madera con clavos que llevamos como arma de momento, ¿vale? Venga, sigamos, ah, bueno, hay que romper el cristal. ¡Venga, sigamos, ah, bueno, hay que romper el cristal. Pues sí, amigos, la voz de Mary, que nos pedía ayuda, así que ahora ya nos podemos ir aquí a dar palos a todos los cristales, ¿vale? importante meterle a los coches porque en los coches suele haber cosillas ahí lo veis me voy a romper el resto de cristales pero realmente se ve claramente cuando hay algo con romper solamente ese cristal nada por ahí a ver eso es me ha dejado algo parece un cadáver sí, es un cadáver tiene una nota bar de Nelly vale y como veis James ha indicado una una anotación y nos ha marcado ahí el bar de Nelly voy a darle zoom, ahí lo veis lo ha marcado con un círculo bar de Nelly vamos, que nos está diciendo que lo llevamos para allá vale, hay algo más por aquí fijaos otra de las cosas que he notado no sé si esto es un problema gráfico o qué veis no sé si lo veis una especie como de línea blanca alrededor de la silueta cuando acabamos con un enemigo también sale no sé es una cosa bastante curiosa eso no sé si es un fallo gráfico o qué si lees esto vete este sitio no es lo que parece a veces solo tienes que mirar atrás por cierto ahora que dice esto de mirar atrás hay algo sí, hay algo más detrás escapa, escapa, escapa escapa muchas veces vale tenemos un botón con el botón L1 pulsado veis que James corre vale ahí lo veis vale con el botón R1 se gila la cámara hacia atrás por si queremos ver quién viene por detrás está muy bien vale ha sonado por aquí un trilero no? me pareció un sinbrazo de estos ahí le veis le veis como se arrastra se ha ido corriendo son muy rápidos bueno vamos a entrar aquí tenemos un punto para guardar pero yo voy a bichear aquí a ver a ver si hay algo no veo nada por ahí aquí tampoco veo nada solamente tenemos el punto para guardar ¿no? bueno voy a sobreescribir alguna de las partidas que hay esta misma venga fuera lo hemos guardado por si acaso seguimos un poco más vale el bicho se ha arrastrado y se ha ido en esta dirección está ahí de hecho el condenado vale bueno vamos a ver aquí si se ha roto no hay nada ¿no? por cierto el verde en el quedaba a ver un poquito más pero vamos a mirar es que hay que explorar todo chicos hay que explorar todo porque a ver suena la radio viene algún bicho ajá te vi vamos a hablar la entidad que se levante uy va condenado habéis visto lo que ha hecho al suelo sin vergüenza quieto ya hombre ¿veis lo que lo decía de la línea blanca alrededor de la silueta del monstruo? no sé si es un fallo gráfico o qué no sé una cosa muy curiosa vale nada por aquí y esto es ¿qué es esto? pues es algo que está abierto vamos a entrar ah vale este es el bar Texan ese ¿no? la cafetería Texan o ¿cómo lo llaman aquí? sí cafetería Texan vale esto está cerrado no puedo hacer nada se ve muy oscuro no tengo la linterna cuéntalo todo con una taza de café disfruta el momento disfruta los recuerdos vale a ver vale ¿qué tenemos aquí? una caja fuerte vale ¿veis? ahora mismo está estamos sobre la llave si le damos al botón X la llave gira pero no hace nada pero también podemos poner en cash si le damos al botón tampoco hace nada pero si giramos la llave y le damos a cash ¡vivo! hazle un ticket eh tenemos invitados no deseados vale está arrastrado porque se lo vamos a dar antes de que se levante que todo se me acuerda loco dijo te quiero vamos a ir quietecito ya está por el tío Loren venga a ver ahí podemos saltar por encima de la barra vale la linterna nos la podían dar desde el principio ¿vale? vamos a echar un vistazo a la moneda porque una cosa os digo mientras miramos el mapa o miramos el inventario la acción no se detiene nos pueden golpear ¿eh? ojito con eso una moneda con el logotipo del bar Nelly bueno ah, espera, espera un momento que creo que ¿dónde estaba? objetos clave ¿podemos girarla? no bueno para algo servirá venga vámonos vale eh, sí tenemos que volver de hecho tenemos que ir al bar de Nelly esto lo rompimos sí, pero no había nada aquí hay que explorar muy bien todo para buscar suministros, chicos de hecho tenemos cafetería médica podemos meternos por el callejón este, ¿no? sí, es lo que vamos a hacer vamos a intentar vaya digo, vamos a meternos por este callejón pero atención hay algo pues suena la radio, chavales, ¿eh? si suena la radio amenaza cerca, ¿eh? a ver una librería, ¿no? a ver, ahí nada hay una nota a ver qué dice ah, vale es un folleto turístico, ¿no? de Silent Hill vale no, es un folleto histórico bueno, como mucho texto lo dejo así unos segunditos ¿vale? y vosotros pausáis el vídeo y lo leéis tranquilamente venga, suficiente vale hay algo por aquí para coger interesante con el sonido de este juego la ambientación es brutal, ¿eh? pues parece que no que solamente solo está solo está esto para que cogemos el folleto venga, vamos a entrar aquí eh, eh, eh ahí está sonando, ¿eh? ¿esto qué es? ¿qué es eso? es el mío, a ver ¿qué local es este? drive clear una lavandería a ver, si veo algo creo que son cucarachas de esas que van por el suelo ah, mira si es que está yo por el experto ¿dónde está? vale, ven aquí toma al vuelo le he cazado venga una lavandería vale eso pues un montón de ropa sucia ¿ya está? hombre, habrá comando sí más prendas por aquí vale fijaos mirad qué cosa más extraña, ¿eh? ¿veis la estela que hace la silueta de James a través de la luz de la de la de la puerta? fijaos qué efecto tan extraño, tío no sé qué cosa más curiosa es esto ¿eh? es lo que os decía que hace un aquí hay algo no hay una lata de bebida pero bueno a ver el tiempo que llevan ahí pues parece que no hay nada a ver aquí hay una puerta cerrada ¿no? a ver un cuadro súper fuerte súper limpio elimina las manchas de ayer elimina las manchas de ayer fuera ahí no puedo hacer nada vale espérate un momento espérate un momento que si os fijáis James gira la cabeza y eso es porque hay algo que le llama la atención ¿qué es lo que te llama la atención? el montón de ropa sucia pero no había nada ¿no? ¿no ves? sí está mirando el montón de ropa sucia pero no hay nada en el montón de ropa sucia no me deja manipular ni nada bueno bueno sigamos vale eh cafetería american y Big J Big J a ver ¿qué es eso? mira aquí tenemos un restaurante italiano hay una pizza ahí pero no, no deja cogerla eh mira un tristán por ahí le damos le damos mandanga venga a ver pon aquí chavalote venga a ver a ver cuida que cuando empieza a correr vamos a meterle un impacto y dos impactos y nos echamos para atrás ¿veis lo que hace? el condenado toma toma condenado ya me dejando venga ven para aquí no vamos a meter tanto guarro abajo y de ahí no te lo vas eso es campeón eso por el EDI por el tío EDI vale que tenemos cuidado 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 a ver nos ha visto parece que no vamos a meterle dos cacharrazos por la espalda que no nos ha visto viene o no vamos a meterle tres pero porque está uff porque estábamos ahí medio cubiertos ya está escupiendo sin vergüenza no me puedo dar que está la pared ya veis que está ahí nuestro amigo Jace está un poco tocado vamos a echarnos una curita de estas y bueno algo hemos recuperado no quería gastar la jeringuilla que los enemigos aquí son mucho más cabrones mucho pero mucho más a ver donde estamos la cafetería american era o en el donde estamos no estamos en el BJ ese que es una especie de burger o algo así no a ver aquí hay una nota ese hombre volvió por aquí otra vez le dije que ya se le había advertido de que no volviese le accionó como si supiera si no supiera de que estaba hablando en cualquier caso se levantó y se fue no montó ninguna escena pero hay algo en él que me da es que los fríos cuando le miro la cara es como si solo viese una máscara y que hay algo debajo de ella que espera para salir no quiero estar presente cuando eso ocurra le damos la vuelta a ver que vemos por detrás pues no iré a ver muy bien nota de la cafetería aquí está la hace puñetas ¿podemos entrar por aquí? suena la radio cuidado mira una bebida con esta son dos todas bebidas y una jeringa ¿vale? no quiero gastar la jeringa yo creo que no he dejado nada por aquí porque no sé si he mirado bien no hay nada no hay nada ¿no? y aquí en el pasillo que ya os digo que los interiores están muy oscuros tiene pinta de que esto ha sido chadrez pues venga salgamos vamos a meterle un viaje aquí a este espérate sonando ahí la radio hay algo dentro del coche nada vale hay un coche de policía ¿qué hay ahí? ¿hay uno agachado o algo? sí hay uno debajo del coche ¿no? mira está escondido debajo del coche vamos a darle ¡oh! ha fallado ha fallado coleguita eso es vamos a meterle caña al coche de policía mejor aquí hay algo interesante sí efectivamente ahí hay algo hay algo vamos a mirar a ver que hay algo aquí en el asiento del copiloto y es vale perfecto para cuando consigamos la pistola más adelante venga vamos a ver estos aparatos total si aquí no hay policía ni nada somos unos pándalos vale maniquí ¿no? vale nada nada inusual y por ahí nada vale bueno a ver que tenemos que ir al bar de Nelly y me estoy debiendo media vuelta James al bar de Nelly es por aquí suena por ahí otra vez la radio pero no voy a entretener a matar todos los monstruos porque si no a ver ahí hay uno vale todo recto vamos a ver si yo puedo esquivar a este y me evito que si me dieran experiencia por matar monstruos pues me liaba con él pero no es el caso yo estoy buscando el bar de Nelly hay más gentuza por aquí o qué vale ese dejo que pasa por mí los coches de policía hay que golpearlos porque muchos de ellos suelen haber balas o algo a ver qué pasa que viene está te quieto sinvergüenza el golfo eso es a ver dale ¿qué pasa? no hay nada no no en todos los coches de policía y de hecho en todos los coches hay cosas para coger yo estoy buscando el bar de Nelly a ver mira una taberna Silent Hill taberna mira reparates para romper como buen bandalo ahora haz puñetas ¿quién me va a detener? mira tenemos aquí una foto he sido feliz curioso le damos la vuelta y el número 6 bueno he sido feliz vale a ver hay un tristán ahí mira el bar de Nelly a ver me lo voy a cargar porque porque me apetece ¿quién más? el Tontaina no se da cuenta de que volvemos uh hay otro más ahí bueno dos enemigos al mismo tiempo puede ser peligroso y más cuando estamos tocados como ahora vamos a ver si se esparcen un poquito a ver ven aquí Anacleto ven vamos a ver a meteros un palazo venga el bar de Nelly vamos a ver que tenemos aquí en el bar de Nelly una nota leemos no sé qué mosca le picó de repente empecé a destrozar esa cosa tuve que echarlo salió corriendo mientras gritaba que lo arreglaría todo recogí lo que pude pero todavía no he encontrado uno de los botones la mitad del vinilo sigue dentro pero falta la otra parte supongo que se la habrá llevado ahora que lo pienso se fue corriendo hacia Groovy de todos modos tal vez deberías ir a ver cómo está a comprobar si está bien vive en Saúl cerca de la farmacia apartamento 9 apuntamos alguien se ha llevado un botón y un trozo de disco y vive en Saúl apartamento 9 que tenemos para guardar de momento nada y esto que es había un agujero aquí ahora ha desaparecido pues muy bien vale bueno ¿qué tenemos aquí? pues un trozo de vinilo no se ve el título vale pero lo guardamos disco de vinilo roto la mitad de un disco de vinilo roto hay que combinarlo con algo pues con la otra mitad lógicamente vamos a trastear con la remola bueno como veis tenemos esta palanca vertical que está aquí que si le damos a la X veis que intenta pero detrás está esta pieza que no le deja y luego aquí tenemos esta otra pieza vale ahí le hemos encajado y ahí veis sigue chocando bueno pues vamos a mover esto ahí podemos moverla en varias posiciones vamos a dejarla ahí y ahora aquí le damos ¿qué pasa? no pasa nada ¿por qué? porque no tenemos el disco ni tenemos nada espérate espérate a ver si le damos ahí hay que poner el disco ahí claro sí pero si le pongo el medio disco me dice que nada ahí que medio disco no coge vale pues nada vale venga lo dejamos ahí hasta que no consigamos el disco es tontería trastear con la gramola vale venga salgamos nos ha hablado de un sitio llamado Groovy ah mira no lo ha marcado ahí está Groovy Music es una tienda de discos vale y el tipo vive ha dicho en Saúl en el apartamento 9 vale que vamos a Groovy a Saúl vamos venga estamos más cerca de Saúl ¿no? no venga vamos a Groovy que es justo hacia atrás por donde hemos venido y así pasamos de esos venga corre un poquito James está más el Groovy bueno tiene un tienda de informática gigacomputer que grande macho si lo que no hay es el ágil a ver esto que es Grand Market suena suena por aquí algo un mercado es no se puede entrar no y tampoco se puede romper muy bien vale bueno no nos debiemos luego exploramos más vamos al objetivo que es Groovy estamos aquí en la Groovy Music veo por allí gente pero es que no me quiero liar a palos con todos salvo que sean meramente imprescindible ahí hay un coche de policía que puede tener cositas dos al mismo tiempo puede ser peligroso ya os digo vamos a ver si cabrón vienen los dos vamos a correr un poco a ver si le podemos hacer una pirulilla por aquí por allá porque ojo si nos metemos en algún local o alguna tienda o algo nos siguen vamos para atrás a ver si se separan un poco detrás no tengo a nadie hostia hay otro más detrás tres va a ser mucho lío mucho lío ¿de dónde sales tú? sin vergüenza ven para acá vamos a aprovechar que se ha que se ha alejado este y le meto un paquete de dos eso uno menos venga ya voy a limpiar la zona ¿dónde está? nuestro amigo ¿dónde está? ¿se va para allá? claro ha visto la demostración de fuerza que le hemos hecho con el colega y ha dicho paso de líos nada hay nada una boutique algo para coger nada nada por aquí tampoco nada por ahí vale no me ha dejado coche ni nada mira aquí un callejón ahí anda este callejón vamos a ver vamos a ver dónde nos lleva esto hay que probarlo todo chicos a ver ese seguro mira eso una fuera otra vale nada más por aquí nada ¿no? venga pues sigamos a ver esta puerta no fumar dentro vamos a groovy que es esto groovy music vamos a ver si le puedo meter hay lío ahí dentro chavales no hay nada más no hay nada más lo dijo por aquí tirado que el poco respeto hacia la música tenía sinvergüenzas A ver, que se nos queda bloqueado He visto una, resta no se pone No, hay dos Vamos a ver Vamos a dar cuenta Hacemos que salgan mejor Porque ahí estamos jodidos, el espacio es muy pequeño Venga, que salen, que salen Venga, salid Vámonos, sin miedo, golfos Venga, de uno en uno Si soy valiente, es de uno en uno A ver si los puedo separar de alguna manera Mira, parece que el otro se da la vuelta Y se va a quedar este No Vete para allá, tontaína Bueno, yo creo que ya están bastante separados Venga, vamos a entrarle a este A ver qué tal Un par de estilazos Mierda Que son muy rápidos, eh Lo tenemos, lo tenemos Fuera Quieto, cito Y sin menear Venga, aguantamos Vamos, ¿dónde está el otro? A ver ¿Se ha vuelto a meter en la tienda? ¿O se ha pirado? ¿Se ha pirado? Pues mejor Vale, por cierto Esta fue un hito Tranqui, tranqui, James ¿Hay algo dentro? Nada, ¿no? No tiene la ventana de atrás A ver Nada, ¿no? Vale He visto una pintada aquí en la pared Con el revío del ojo Mira, mira, mira La puerta que se desvela en la oscuridad Y desemboca en pesadillas ¿Vale? ¿Es esta puerta? No puedo hacer nada ¿Está cerrado, no? Sí, vale Vale, 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 vale Otro café Muchos cafés aquí, eh En Silent Hill Y muchas cafeterías Suena otra vez La radio Se ha vuelto a meter en la tienda El pájaro ¿Por qué sí? Bueno, pero ahora estás solo, ¿no? Sí Ahora estás solo A ver Venga, vamos a jugar A dar la vuelta al estante De los discos A ver ¿Me escupirá a través del estante? Parece que sé que no Oye, rápido, eh Con la tontería Se ve algo así Está quieto, tío Está hecha Quieto, quieto Eso, es bien esquivado A ver ¿Para dónde va? ¿Iquierda o derecha? A ver Ponte de acuerdo Especialista Eso, es bien esquivado Nada, no me das Sinvergüenza Ven aquí Sí, eh Te puede echar el vómito A través del estante Vamos a meterle ya Palazos Y no te muevas Sinvergüenza Vale Venga Vamos a leer la nota Lo primero El conserje vino el otro día Borracho y llorando Tenía la mitad de un vinilo Y no paraba de gritar Que había que arreglarlo El conserje era Al final Quería ayudar solo Para que se callaran Así que me levanté Para coger el pegamento Del armario Pero entonces se dio cuenta De que solo tenía Una mitad del disco Y salió corriendo Por el vinilo Poco se puede hacer Puedes preguntar En el bar de Nelly La próxima vez que vayas A lo mejor es uno de los suyos Vale Damos la vuelta A ver No hay nada Muy bien Vale Se supone que aquí Debemos conseguir algo ¿No? Vamos a explorar A ver Qué oscuro está todo Que casi no se ve Aquí hay una puerta ¿No? Cerrado Vale Mira Ahí hay algo A ver ¿Qué es esto? Mira El vinilo ¿Y esto qué es? Pegamento para vinilos Claro Para repararlo Muy bien Perfecto Vale Vale Podemos combinar ¿Eh? Vale Pues mira Vamos a combinar Este Con este Y luego Con el pegamento Ya tenemos el vinilo Preparado ¿Qué pone? El largo Camina a casa Muy bien Pero aquí habrá algo más ¿No? Que solo esto A ver Vamos a mirar Nada por aquí Nada por aquí No hay nada De nada De nada Le coge vicio A esto De destrozar cristales En este juego Vale Por aquí hay algo A ver ¿Qué es eso? La música puede devolverte Maravillosos momentos Que creías perdidos Buena cita Sí, señor Vale Abrimos He oído algo A ver Espérate ¿Me están esperando afuera? ¿Me están esperando afuera? Se ha levantado Pero no Se debe ser otro Si Te dejé bien rematado No jodas O se ha levantado O es otro Vale No, ¿qué coño? Se ha levantado No estaba bien rematado Al próximo momento Lo puedo pasar No te preocupes Venga Echa Echa el gargajo Echa el gargajo Vale Ya le tantas Sontería Mirad Sin vergüenza ¿Eh? Vale Ya no se levantan más Para Quítecito ¿Eh? A ver ¿Qué es esto? Entrégate la música Encuentra la melodía De tus sueños Y mueve los pies Vale Pues no hay nada más Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vale Se ha picado la sangre Bueno, James Tienes que pasar por la lavandería Y echar la ropa a lavar Ahora, James Vale Tenemos el disco Vale Vamos a la gran mola Del bar de Neri A ver qué podemos hacer Luego tendremos que investigar Los apartamentos esos Del conserje Vale Todo recto Otros utilizan de estos Mira De este Voy a pasar Directamente Me vengo por aquí Así un poquillo Hay otro más Por ahí Es que si me pongo A matar Todos los bichos Que hay aquí No terminamos No terminamos Vale, vale Campeón Vale El bar de Neri El bar de Neri Está un poquito más adelante Sí Espero que no me sigan Porque sé que se meten Dentro de los locales Estos golfos Vale Estamos en el bar de Neri Vamos Vamos a ver Inventario Inventario Colocamos el disco Vale Bien El problema es que nos falta un botón Que es el que tenía el conserje Vale Y aquí hay un hueco Para echar una moneda La vamos a echar Vale Pero nos falta el botón Ahí lo veis El número 2 Así que de momento No podemos hacer nada más Hay que ir donde el conserje ese A su casa A buscar el botón Aquí tenemos una puerta Que nos dice Que no tenemos el objeto La llave Vale En tal caso Bueno Voy a despedir aquí el primer capítulo Chicos Espero que lo que hayáis visto os guste Y me acompañéis en el resto de la serie Llega nueva serie al canal Después de un tiempo Y como siempre Agradeceros que os hayáis pasado Echadlo unos minutillos Os mando un saludo Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho amigos